www.feyyaz.com ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que te usamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a ir al lado de donde? ¿Va a ir al lado de donde? ¿Va a ir al lado de donde? Miami me lo confirmó Gente de Zona Puerto Rico me lo regaló McEntony Dominicano ya repito Quien se me ha llegado en México Y del Caribe somos tuyo Y son como la gozadera Miami me lo confirmó ¿Y quién me confirmó? Tiene el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo ¡Es mi perdón! La cosa está bien dura La cosa está divina Pero con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador Torpil y Rubina Y Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos Y son como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Y el Caribe somos tuyo Dímelo siempre Hicimos con la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Los mexicanos ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Marquetonín Vamos Guatemala La fiesta te espera Llama a Nicaragua El Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y el mundo se entera Si tu eres latino Saca tu bandera Ponle Pisa como la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Dímelo siempre Hicimos con la gozadera Miami me lo confirmó Y el rojo cabichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y el Caribe somos tuyo Y los parceros y las parceras Y las parceras Los parceras Un saludo Lo mejor que suena Lo mejor que suena Ooooo No ¡Gracias!